Música Son lindas las cobaltecas Pues saben amar Pero tienen un defecto Si quieren casar Son lindas las cobaltecas Pues saben amar Pero tienen un defecto Si quieren casar Música Son lindas las cobaltecas Oh malteca de divina Cuando volveré Por mirar tus lindos ojos A regresaré Oh malteca de divina Cuando volveré Por mirar tus lindos ojos A regresaré Música 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 Música